Hola, soy Juan Vicente Aliaga, comisario de la exposición Desorden moral, arte y sexualidad en la Europa de Entreguerras. Esta exposición trata de indagar en las diferentes representaciones de la sexualidad que surgieron en un periodo particularmente represivo, con leyes feroces que condenaban la sexualidad y la diversidad sexual en particular, pero en el que también afloraron diferentes manifestaciones de esa sexualidad que gran parte de la población no quería aceptar. La exposición está estructurada en torno a siete secciones. La primera se titula Las culturas del cuerpo y voy a mostraros una imagen procedente de la película Caminos hacia la fuerza y la belleza de 1925, que tuvo un enorme éxito popular en Alemania y en la que se mostraban diferentes personas corriendo por el campo, danzando, saltando, practicando deporte, disfrutando del sol, disfrutando de los lagos, disfrutando de las montañas. Fue realmente una exposición de enorme éxito. La siguiente sección a la que me gustaría referirme está centrada en el ámbito británico. Concretamente esta imagen corresponde a, veis en ella, a Oscar Wilde y a su pareja Lord Alfred Douglas. Wilde fue condenado a dos años de cárcel y esta experiencia supuso un enorme mazazo para las mentes más abiertas en ese momento que temían que la justicia persiguiera a cualquier heterodoxo en ese momento. A pesar de todo ello, digamos, en el contexto británico existen algunas manifestaciones bastante abiertas, como por ejemplo la que veis esta obra de Duncan Grant del año 20, unos hombres desnudos bañándose en una alberca en Charleston, al sur de Inglaterra. Grant es un componente del grupo de Bloomsbury, en el que también participaron Virginia Woolf, también estaba Vanessa Bell y otros intelectuales y artistas que se refugiaron en algunos lugares en sus casas y también en el campo huyendo del control social. La siguiente sección está centrada en el contexto alemán. Alemania perdió la guerra, como es sabido, y el trauma enorme por el que pasó tuvo consecuencias particularmente en el odio de algunos ex soldados, de algunas personas, digamos, contra las mujeres y particularmente las prostitutas que estaban muy expuestas en las calles sufrieron esta violencia. Veis esta obra de Otto Dix, una manifestación claramente de ese odio contra las mujeres. Pero en Alemania también afloraron manifestaciones de signo totalmente opuesto. Por ejemplo, la pintora Jeanne Mamen, que recorrió los cabarets, el mundo nocturno, y aquí nos muestra en esta serie llamada Las canciones de Bilitis a dos mujeres en una escena de amor, de cariño al amanecer. Otro lugar importante que forma parte de otra de las secciones es el contexto francés. Bajo una máscara, otra máscara, podríamos decir, y aquí tenemos a la diosa de las máscaras, Claude Caen, que mediante la fotografía muestra los múltiples yoes que habitan y que critica enormemente los estereotipos de géneros más, digamos, ortodoxos, tanto el masculino como el femenino. En Francia, y concretamente en París, fue un lugar de atracción importantísimo. Aquí tenéis una pintura del artista denesa Gerda Begener, en la que muestra a su pareja, una mujer trans, una de las primeras mujeres que se sometió a una operación de reasignación de sexo y que murió debido a ella. Otra de las secciones de esta exposición es la que está, digamos, centrada en un tema que he titulado Los abismos del sexo, porque había muchas obras de carácter oculto, obras clandestinas, dibujos que no se mostraron, que no circularon, que no se pudieron exponer, como por ejemplo este fantástico de Tuallá, de carácter heterosexual, en que unas manos femeninas parecen acariciar un pene, probablemente con tentaciones masturbatorias, pero al mismo tiempo es muy irreverente la obra porque hace un juego alusivo a la cruz y, por lo tanto, es irreverente en lo que se refiere a la religión. Otra de las secciones, la penúltima, está centrada en el contexto español, en una etapa en la que se hablaba mucho de lo psicalíptico, es decir, de lo picante sexualmente, las revistas españolas de los años 20 y 30 hablaban de todo ello. Lorca era mucho más tímido, pero en este consiguió mostrar el deseo y la fascinación por la figura del marino muy abundante en los 20 y 30, en contextos homosexuales, pero también en contextos heterosexuales. Todos estos atismos de libertad quedaron truncados, desaparecieron ante la llegada del nazismo, como veis aquí en este trabajo de Joseph Thorac, este prometeo, su culto a la fuerza viril, y en esta otra obra con la que ya voy a terminar este breve recorrido, en la que veis el estadio de los mármoles, el foro musoliniano, donde se muestra claramente el culto a la fuerza del hombre, una fuerza que es también totalmente totalitaria. Todas estas obras las podéis ver en el IBAM dentro de poco.